Colección Otoño-Invierno de Picadilly Maxi, tu bienestar un paso al frente. El calzado funcional que estimula la circulación sanguínea a través de una exclusiva manta de biofibra, aportando numerosos beneficios para la salud. Además, absorbe los impactos al caminar y evita la acumulación de humedad, garantizando el máximo confort y bienestar. Picadilly Maxi, tu bienestar un paso al frente.